Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción Utec.mx o en Facebook Utec Michoacán Personal de la Procuraduría de Justicia de Michoacán Esclareció en menos de 48 horas El domicilio de un joven que fue encontrado muerto En la cajuela de un vehículo deportivo calcinado Y detuvo a dos presuntos responsables Las investigaciones realizadas por especialistas en la materia Permitieron determinar la participación de Guillermo C. y Salvador Z. Ambos de 25 años de edad En el domicilio de Isaac Solorzano de 26 años Quien fue encontrado muerto en un fraccionamiento del sur de Morelia Las indagatorias realizadas permitieron establecer que el pasado lunes 15 de septiembre A las 21.30 horas El agravedor se encontraba en su domicilio particular Que compartía con varios jóvenes Entre ellos Guillermo C. Con quien sostuvo un enfrentamiento a golpes por la posesión de una pistola Que el oxizo traía fajada a la cintura En un momento determinado Guillermo C. logró apoderarse del arma Y corrió hacia el azotear del inmueble Donde fue alcanzado por Isaac A quien privó de la vida tras acertarle un balazo en la cabeza Al ver lo que había hecho Guillermo le habló por teléfono a Salvador Y le pidió que fuera al domicilio ubicado en la colonia Villa del Paraíso Donde tras platicarle lo ocurrido Le pidió apoyo para sacar el cadáver Luego de despojar al ahora oxizo de sus objetos personales Lo envolvieron en una cobija Lo sacaron de la residencia Y lo metieron en el maletero del autodeportivo Propiedad de la víctima Para posteriormente prenderle fuego Los detenidos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público Quien determinará su situación jurídica Por el delito de homicidio calificado y lo que resulte Para Cuasar TV, Sandra Saenz